Hay cosas que son combinaciones que funcionan, no recuerdo una tal cual ahorita, pero ahorita la iremos viendo, pero hay algunas combinaciones que no funcionan, es por decir, si tu agarras, no se, el chocolate y la mantequilla de cacahuate, no tienes dulces, y si ese será delicioso, pero no se, si agarras, no voy a empezar a, loco. Buenas tardes, noches, días amigos de La Covacha, estamos aquí en Fantástico, que amablemente nos ha abierto las puertas, para poder comparar las 12 ediciones de Black Snake, la que salió en Estados Unidos, y la que salió hace poco en DC México. Muy bien, en este caso tenemos que en Estados Unidos, la historia tal cual como la están viendo aquí, fue dividida en dos tomos, básicamente lo que hicieron en DC México, fue agarrar este tomo, ponerlo encima del otro, y es lo que les están presentando a ustedes, ¿correcto? Bien, en este caso vamos a empezar reseñando el número de Black Snake, este es Black Snake, y este es Black Snake Green Lantern, muy bien, vamos a empezar con Black Snake, en este caso empezamos, está la portadilla, están los créditos, tenemos la introducción, es la misma introducción que viene en el tomo de DC, la historia hasta ahora es exactamente lo mismo que viene, empezamos desde aquí con lo que es el número cero, es importante aquí aclarar que este número cero no trae las corporaciones, es extraño, no las incluye, el tomo que ustedes están comprando con DC México, si lo tienen, en este caso empezamos con la historia, viene exactamente como viene en el tomo de DC, de DC México, y en este caso, hasta la parte de atrás, es donde hay algunas diferencias, que bueno, al final, viene una galería de portadas, las portadas variantes, pero ya con el símbolo, ya creó la esperanza en la gente, y toda la gente se va a revelar con el gobierno, por informal, o el símbolo de su mujer le está dando algo, porque pelearon, y no solamente eso, sino que al final, trae unos comentarios, de Jeff Jones, y de Iván Reis, que es el dibujante, como pueden ver, es amplio el comentario que viene, creo que en extra si es ampliamente superior a la edición estadounidense, siguen los comentarios, comentarios, aquí viene un pequeño plot, de Jeff Jones, y viene los diseños de Iván Reis, para algunas cosas como son Necron, la entidad blanca, espero que no le esté estilando nada, y eso que sí, esto es spoiler definitivamente, ahora, ¿cuál es la diferencia significativa? el papel de las ediciones de Estados Unidos es un poco de menos gramaje, es un poco mejor el de la edición de México, ahora vamos con Green Lantern, en este caso es la segunda parte del tomo que ustedes compraron, igual tiene los créditos, la historia hasta ahora, eso ya lo tenían en el otro, empieza con esta historia que es el prólogo de Black Snake, efectivamente la trae el tomo de Televisa, seguimos con esto, a mí me gusta mucho el dibujo de Doug Manket, es muy bueno, muy oscuro, lo he seguido bastante tiempo desde Green Lantern Corps, en este caso con Green Lantern, y antes tuve un acercamiento a este título, a este dibujante, con este título llamado Black Adam, la era oscura, es muy bueno, se los recomiendo por si lo pueden checar, igual viene la historia, en esto no hay gran diferencia, básicamente son las mismas páginas que ustedes vieron, y al final, en este caso, igual traen las portadas, usan un formato bastante similar, hay algunas portadas de este tomo, y hay otras portadas de Black Snake, que están dentro del tomo, pero vamos, es una selección, no son todas, muy bien, ahora, después de las portadas, vienen otra vez los sketches, toda esa historia que hicieron, muy bien, no me voy a detener mucho, por si alguien no ha leído la historia, para que no les causen muchos spoilers, entonces, bueno, yo creo que en el caso de, hay algunas decisiones que tuvieron bien los de Televisa, en este caso, tener las corporaciones que estaban en el número original cero, me parece acertado, en otras, como es no traer los sketches, me parece que está un poco mal, digo, francamente, prefiero tener las corporaciones a tener los sketches, pero, sí siento que hubiera estado un poco mejor complementarla, en el caso de esta edición de Black Snake, no me gusta la introducción que tiene, que tiene este productor de cine de la película, que parece que todo el mundo odia, excepto yo, francamente, no es mala onda, pero este tipo no tiene nada que ver con los cómics, fue algo que yo siento que DC metió, como para quedar bien con la productora, y Jeff Jones, en el número cero de Black Snake, tiene una introducción, si pueden verifiquenla, es muy muy buena, en esa introducción, él dice que, esta es una historia como cualquier otra de Green Lantern, y todas las historias de Green Lantern son lo mismo, enseñarte a cómo afrontar un gran miedo, y no solamente eso, la historia de Black Snake habla mucho más de eso, habla de cómo el pasado y tus muertos, pues se levantan de la tierra para perseguirte, es una buena metáfora, ahora vamos con la edición de Denisa, es esta edición, ustedes se preguntarán, ¿por qué ven tantas cosas aquí? no es algo normal ver eso en los cómics, tiene arriba, a un lado, y al otro, bueno, sucede que todos estos, son los errores de traducción, errores de dedazo, errores ortográficos, yo no sé qué les ha pasado en DC, vamos primero con la edición, en este caso, la portada, si las podemos comparar, me parece un poco mejor, la portada de Televisa, es tinta directa, se ve un poco más brillante, es bastante parecida, el papel a la otra portada, me gusta un poco más, les abrimos y les comentaba, que son muy muy parecidos, y lo que descubrimos acá, en Animal Man, es que él es el guardiandelo rojo, como pueden ver, es muy muy similar, y aquí, encontramos la galería de las portadas, a falta de su poco papel, para ponértelas todas, pues decidieron poner en cuatro páginas, dos al inicio y dos al final, las portadas de Black's Night, y de Green Lantern, se me hace un acierto, bueno, sabemos que no siempre se puede tener, el papel que uno desearía, para poner este tipo de extras, para los fans, pero las hubiera preferido, en grande, también me parece, que la selección de las portadas, como esta, no son de lo mejor, hay mejores portadas, que pudieran haber utilizado, pero claro, eso depende del gusto, de cada uno, correcto, también tiene otro gran acierto, que es incluir estos, como pasajes, del libro negro, te enseñan a ver, como la visión de Black Hand, lo cual me parece, muy muy acertado, son muy divertidas, les recomiendo, que las lean, no se las aten, después sigue, la historia, no la historia, sino los resúmenes, de qué es cada una, de las corporaciones, fundamental, para que los nuevos lectores, lo entiendan, en este caso, la mayoría de los dibujos, están hechos, por Manke otra vez, que me encanta su dibujo, en este caso, te presentan, los personajes, la historia, de las corporaciones, cuáles son los poderes, característicos, de cada corporación, y sus habilidades, sus debilidades, muy bien, y hay una, para cada una, de las corporaciones, en este caso, tenemos la corporación roja, la corporación amarilla, nada más es uno, con sus secuaces, la corporación de siniestro, que es un gran, gran personaje, la corporación de la linterna azul, que ya es cuando, empieza a tener problemas, porque seguramente, ustedes no van a reconocer, quien es este, seguramente los más veteranos, o la gente que ya, esté inmersa, en el mundo de Green Lantern, pues lo sabrá, pero la mayoría, de los lectores, yo creo que no, y es aquí, donde empiezan, mis molestias, porque, todas estas historias, si empezan, de alguna manera, en el número cero, curiosamente, pero antes de esto, debieron de haber publicado, otro tomo, o al menos, complementarlo, con algo que se llama, el Tale of the Corps, esta es la edición estadounidense, y que incluyen, hubo tres números, antes de Black is Night, que nos pusieron en contexto, sobre todo los problemas, que iban a tener, los personajes, entre ellos, durante la saga, correcto, yo le hice una reseña, en la covacha, por si gustan buscarla, me parece, muy muy buena, cumplen, bastante bien las historias, sobre todo, lo indispensable, es que te ponen en contexto, para saber, cuál es el problema, de la Black is Night, ¿qué es Black is Night? Black is Night, van a ser, el problema, es que ha habido, una serie de guerras, entre las corporaciones, de la luz, y está molestado, al poder oscuro, ¿no? Sucede, que la luz, es la que ha invadido, el universo, y, esto ha hecho, que se despierte, y quiera matarlos, a todos, para recobrar, el orden, en todo el universo, pero, para hacer esto, resurgen a los muertos, porque la gente, no debería de regresar, de la muerte, debería de quedarse muerta, para establecer, el equilibrio, decide, a todas esas personas, que están involucradas, con la gente de la corporación, levantarlas, de sus tumbas, y atacarlas, cuando las atacan, ellos tienen que, hacerlos sentir, algún sentimiento, algún ir a, ir a miedo, voluntad, compasión, amor, o codicia, para poderles quitar, el corazón, este corazón, va a alimentar, los anillos, de estas corporaciones, y van a, hacer que, se fortalezca, el poder oscuro, el problema, es que hay, hay cosas, dentro de la historia, que se ven, en el tomo, de Teal of the Corps, donde tu vas a entender, que, por ejemplo, no les gustaría ver, el momento, en el que, Kylo, le salva la vida, sinestro, y cuáles son sus motivos, claro, las historias cambian, dependiendo de los tiempos, y creo que, en este momento, es bastante, claro, con Teal of the Corps, por ejemplo, saber por qué, Carol Ferris, otra vez, es, es Star Saphire, es, es muy importante, este tomo, ojalá consideraran, realmente, editarlo, es, es muy bueno, vale mucho la pena, lo recomiendo muchísimo, muchísimo, ahora bien, siguiendo con el tomo, de Televisa, tenemos igual, la historia, una vez que hemos acabado las corporaciones, empieza la historia, de Black Snake, la primera parte va a ser Black Snake, del cero, ese es el número cero, en el caso del número cero original, primero, si no mal lo recuerdo, primero venía la historia, y posteriormente venía lo de las corporaciones, aquí lo pusieron primero, y posteriormente pusieron las corporaciones, posteriormente ya viene del uno al ocho, una gran historia, de Jeff Jones, es cierto, es cuando te das cuenta, que es buen escritor, no con las cosas que ha hecho, con Shazam o Capitán Marvel, que es horrible, sacrílego, ahora, en la mitad del tomo, acaba la, acaba Black Snake, y sigue, el enlantero, que como pueden ver, es la misma portada, que la americana, les dije que básicamente, habían puesto uno encima del otro, igual nuevamente, tenemos la historia, y al final, tenemos las portadas, muy bien, correcto, que es lo bueno, lo bueno es el papel, el papel es muy bueno, es mucho mejor, que la edición estadounidense, la portada me parece, también un poco superior, a mí en lo personal, de este tipo de tomas de televisión, no me gustan tanto, porque no sé si sea yo, exclusivamente, pero se me maltratan mucho, no sé por qué, se me maltratan un poco más, que los normales, no sabría identificarlo, que es lo bueno, en la parte del centro, tenemos un desplegable, un póster, si quieren arrancarlo, en sus páginas, y colgarlo en su cuarto, no sé si hay algún valiente, yo no lo haría, pero estas páginas desplegables, por favor, por favor no las corten, no vayan a creer, que es un error de imprenta, no lo es, es un extra, que Televisa les quiso dar, a sus lectores, me parece fantástico, que acierto tiene, ya lo había comentado, con lo de las corporaciones, en la parte de enfrente, es un gran, gran, gran acierto, ahora, supongo que en algún momento, tendremos que llegar, a la parte de los problemas, cuáles son los problemas, pues obviamente, todas estas marcas, que he tenido que poner, en mi tomo, para poder hacer un artículo, en la coacha, quería exactamente, qué problemas tiene, qué clase de problemas, van a encontrar, en su black snack, no todo es miel sobrejuelas, lamentablemente, es muy diferente, si ustedes, digamos que van a empezar la historia, qué tal, les parecería encontrar, habrá, de abrir el libro, sin acento y con H, porque, esta palabra, aquí dice, habrá, con H, habrá, sin acento no existe, y, con H, quiere decir otra cosa, que no es abrir un libro, muy bien, ese tipo de cosas, se van a encontrar, que otra cosa, se van a encontrar, vamos al inicio, digo, por si quisieron leer, desde el principio, por ejemplo, Indigo, a cuál de los dos, le hago caso, a Indigo, con acento en la primera I, o a Indigo, con acento en la segunda I, que me avisen, porque yo no sé poner, ese acento, vale, ahora, vamos de este lado, aquí, tú estás conectado, a todos ellos, vamos, podríamos decir, que le habla la calavera, pero no es la calavera, es, es alguien muy importante, que no les puedo espolear, pero es alguien bastante, bastante importante, hay otra parte, donde el género, cambia, cambia el género, de la persona allí, es un hombre, entonces, es bastante, te saca de contexto, vamos, al área, de las, de las traducciones mal hechas, en el caso, de las traducciones, aquí dice, y que lo digas, la traducción de este, de esto es, literal, y es, habla por ti mismo, no tiene, mucha relevancia, comer, con, y que lo digas, tiene, más, errores, de las que he puesto, hay algunos, que pueden ser como, usados como sinónimos, a pesar de que son, traducciones literales, y esas no las he considerado, todos esos errores, que ustedes ven, no, no incluyen esos, esos podrían ser, de criterio, y no los he incluido, muy bien, pero, vamos a enseñarles, un par de errores más, vamos a ver, que encontramos por aquí, lo estoy encontrando, totalmente, al azar, vamos a ver, aquí tenemos uno, ah, muy bien, este es un error de traducción, aquí dice, el péndulo siempre depende, entre el orden y el caos, entre el amor y el odio, entre el amor y la muerte, no sé, entre la vida y la muerte, ya lo cotejé directamente, con el tomo de Black Snake, y efectivamente, es entre la vida y la muerte, me lleva a pensar, cómo es que hicieron estos errores, qué es lo que está pasando, dentro de la editorial, yo tengo mi propia teoría, no, por ejemplo, en este, en este caso, en la parte de arriba, dicen que son nuestros, para dejarlos secos, y lo que ellos pusieron es, nos corresponde, dejarlos secos, es una diferencia, no muy drástica, tal vez, pero sí cambia el sentido, de la historia, esto quiere decir, que son de ellos, no que les corresponde, hacerlo, muy bien, ese es el tipo de errores, que se van a encontrar, son muchos, son bastantes, como pueden ver, estos dos estuvieron, en la misma página, en este, por ejemplo, WeGarden, dice el nombre de Kyle, omitieron por completo, el nombre de Kyle, puede ser, que este sea, un error impasable, porque en la parte de arriba, te das cuenta, que le está hablando a Kyle, pero en este globo, cambiando totalmente, el sentido, de lo que él está diciendo, dice que, ellos le pusieron, por qué, por, por todos, entendemos, a todos los que tenemos, anillos de poder, y él dice algo diferente, dice que, si es, todos los que están ahí, con estos anillos, la parte del final, está bien, ahora, podríamos seguir, un rato con el video, pero supongo que, sería más, quejarse, que otra cosa, yo, que es lo que creo, yo sé del trabajo, tan bueno, que ha hecho, que ha hecho Giovanni Arevalo, no me queda duda, me gustan sus cómics, me gusta, como ha llevado, las dos editoriales, tanto Marvel, en su momento, hasta ese momento, lo que ha hecho con DC, lo que esté dentro, de su responsabilidad, me gusta, sé, que el traductor, que me parece, que es Mauricio Matamoros, ese dato no lo he acotejado, así que lo voy a hacer, de una vez, me parece, que está en la parte de atrás, déjeme verificarlo, dice que es el editor, diseño, corrección de estilo, Enrique Montaña, ese es el editor de estilo, muy bien, Luis Sánchez, y Mauricio Matamoros, son los de la traducción, lo cual explicaría, muchas cosas, hay, hay, de la mitad, para enfrente, de esta mitad, hay muchos errores, y de la mitad, para atrás, hay, hay pocos errores, relativamente, así que, me pregunto, ¿quién habrá hecho esta parte? ¿Quién habrá traducido esto? Muy bien, yo lo que creo, es que hay alguien que traduce esto, y también es chamba de Mauricio, no solamente traducirlo, sino editarlo, el problema de cuando haces algo así, es que, tú, no vas a ver, por propio paradigma, tus propios errores, lo cual yo, creo, sería conveniente, que pasara por un par de ojos más, esta edición, o a las ediciones futuras, antes de editarse, yo creo que ya es hora, de empezar a deslindar, que es responsabilidad, de Giovanni, y que ya es responsabilidad, del editor de DC, creo que esto, ya recae en su responsabilidad, el otro error de edición, que me parece que tiene, es que, estén separados así, no porque, en Estados Unidos, lo hayan hecho de esta manera, quiere decir que aquí, si los vas a incluir en un solo tomo, los vas a hacer de la misma manera, yo ya había leído Black Snake, a mí, la historia no iba a ser una sorpresa, pero yo la quería leer, como la había leído, tomo tras tomo, en este caso, para hacer eso, nos hubiera faltado, Green Lantern Cops, que es una gran historia, que simplemente, con Green Lantern Cops, te dicen, que es lo que está pasando, con todas las demás, linternas negras, en todo el universo, y cuál es el papel definitivo, de Wee Garden, y toda la corporación, en esta historia, es muy importante, les recomiendo que la lean, vale mucho la pena, ese tomo, en este momento, no lo tenía ni fantástico, es motivo por el que, cuando lo vimos, pero, independientemente de eso, la historia, está hecha, en un tomo, digamos, que si lo leías, en el tomo de Televisa, está hecho, una parte, en la parte de enfrente, y otra parte, en la parte de atrás, y tienes que turnarlos, para entender la historia, porque si no, vas a quedarte con muchos hoyos, vas a descubrir, al final, que lo que has leído, no estuvo complementado, de hecho, cuando lean las demás historias, Tales, y Green Lantern Corps, se van a dar cuenta, que hay cosas, que no han tomado en cuenta, muy bien, ahora, yo lo que hubiera hecho, o lo que, hubiera recomendado hacer, es, tomar, la cronología, como estaba, o como era correcta, y poner, un tomo de Green Lantern, y un tomo de Black Snake, un tomo de Green Lantern, y un tomo de Black Snake, esto haría mucho más fácil, para la gente, que no conoce esto, verlo, y vamos, si no iban a hacer eso, y lo iban a meter así, hubiera sido muy bueno, meter una línea de lectura, correcto, ahora, yo creo que, con eso ha quedado, más que claro, cuáles son, mi impresión de Black Snake, con errores, como este, cambiar Kent, por Kane, creo que, creo que esos, no son aceptables, cuál es el costo, el costo es 249 pesos, creo que es, un costo, que, que no cualquiera, con sus domingos, va a poder, acceder, y cuando accedan, y ven a esa clase de errores, pues se van a decepcionar, un poco, ¿no? yo recomiendo, que lo compren, porque la historia de Jeff Jones, es magnífica, Black Snake, es sin duda, una de las mejores cosas, que ha hecho, para mí, personalmente, es mejor, que Sinestro Corps, y Sinestro Corps, es muy, muy, muy buena, todo lo que ha hecho, Jeff Jones, con Green Lantern, me parece bueno, chequenlo, denle una leída, les recomiendo mucho, Black Snake, muchísimo, vale la pena, que lo compren, con todos los errores, con todos los errores, de edición, y vale la pena, para que consideren, los de Televisa, pues, editar las demás partes, que faltan, ¿no? y por supuesto, para que ustedes puedan tener, esa historia, dentro de su colección, entonces, eso es lo que cuesta, el tomo, de México, en Estados Unidos, cuesta, 20 dólares, 19,99, 20 dólares este, 20 dólares este, y 20 dólares este, mismo que 20 dólares, el que falta, así que, pues ya saben, se están ahorrando, un barro comprando, en español, lástima, de los errores, de edición, pero bueno, esperemos que mejoren, en los próximos días, realmente yo, espero, sé del trabajo, de Mauricio Matamoros, sé del trabajo, de Giovanni Arevalo, sé que lo van a poder, lograr bien, y bueno, en ustedes está, que se editen, los demás tomos, o no, yo por mi parte, trataré de, de encaminar, a que se editen, son muy importantes, los van a disfrutar mucho, y de cualquier forma, si tienen alguna duda, o alguna cosa, háganselo saber, directamente a Giovanni, yo sé que los leo, y vale mucho la pena, que lo intenten, ¿no? Entonces, una vez más, le damos las gracias, a Fantástico, por abrirnos la casa, prestarnos estos tomos, para que los podamos enseñar, a la cámara, sin embargo, bueno, pues compren, decidan, analicen, y no se queden, con todo lo que yo les diga, o cualquier persona les diga, tomen su propia opinión, para mí, la mejor historia, que ha hecho Jeff Jones, se llama Blackest Night, hasta luego, chicos.